Bueno, nosotras contentísimas por lo logrado y bueno, cumplimos con los objetivos que teníamos que era mantener la plaza en el Nacional B y uno de los objetivos también que nosotros teníamos unas noticias vagas de que el Nacional A del próximo año iba a ser de 16 equipos actualmente, es de 8 equipos y bueno, nos habían informado que a partir del año que viene iba a ser 16, entonces si clasificábamos dentro de los 8 primeros teníamos la posibilidad del ascenso al Nacional A y bueno, cumplimos con esos dos objetivos, así que nosotras contentísimas por lo logrado. Bajamos con un trabajo progresivo, entrenamientos progresivos desde marzo, en el medio teniendo en cuenta los torneos locales y el torneo provincial y el objetivo final era llegar lo mejor posible al torneo nacional. Así y todo, es un trabajo como es un torneo de alto rendimiento, donde teníamos un día, un partido, un día a doble fecha, dos partidos en el día, entonces la recuperación física tiene que ser mayor y ahora tenemos que hacer un doble trabajo de mayor tiempo y más exigente empezando a corregir desde ahora, pensando en el año que viene ya en el torneo Nacional A porque es mucho más difícil y hay que, los objetivos ya cambian, ya hay que mantener la plaza y siempre apuntando a quedar lo más alto posible. Viajamos de acá nueve jugadoras de Cumewe y tuvimos tres refuerzos de Comodoro Rivadavia, Daniel Laya Senovsky, Tatiana Kolenichenko y Cintia Aguilar, que hay que agradecerles porque hicieron un esfuerzo muy grande, ellas también fueron con sus familias, se pusieron la camiseta y jugaron y dejaron todo en cada partido.